Álvaro Uribe denunció desigualdad entre su caso y el de Laura Saravia. Esto dijo, el expresidente colombiano se protege de las acusaciones en su contra y su equipo legal argumenta que se han infringido sus derechos procesales. El expresidente Álvaro Uribe tuvo un recorrido por varias universidades con un claro propósito, defenderse. Esta iniciativa surgió a raíz de la reciente decisión del Tribunal de Bogotá, que confirmó que no existe mérito para que el proceso penal en su contra precluya. Sin embargo, lo que resultó notable es la fuerte indignación que siente al observar cómo se maneja su caso en comparación con el de Laura Saravia, ex jefe de gabinete en el gobierno de Gustavo Petro. La decisión del tribunal se basa en la creencia de que la Fiscalía General de la Nación aún no ha llevado a cabo una investigación suficiente, sobre episodios cruciales que podrían determinar la inocencia o culpabilidad del expresidente en relación con los dos delitos de los que se le acusa, fraude procesal y sobornos testigos. La defensa de Uribe, encabezada por el experimentado penalista Jaime Granados, reaccionó a esta decisión con respeto, aunque con un profundo desacuerdo. Uno de los puntos específicos de conflicto radica en que el alto tribunal no analizó las preocupaciones relacionadas con las interceptaciones telefónicas que involucran tanto a Álvaro Uribe como a su entonces abogado, Diego Cadena, de acuerdo con lo señalado por el tiempo. Un elemento clave en la estrategia de la defensa de Uribe es la comparación que el expresidente estableció entre la manera en que se han manejado las interceptaciones de sus comunicaciones y otro caso ampliamente conocido que involucra al gobierno de Gustavo Petro. Este caso en particular es el de Marelvis Mesa, la exniñera del hijo de Laura Sarabia, que en ese momento era la jefe de gabinete del presidente Petro y actualmente lidera el Departamento para la Prosperidad Social, DPS. En el punto de vista de Álvaro Uribe es evidente que la duración de su propia interceptación telefónica fue de un mes, durante el cual fue legalmente monitoreado. La defensa hace hincapié en que en la etapa inicial del proceso a cargo de la Corte Suprema de Justicia se han evidenciado violaciones a sus garantías procesales, incluyendo la interceptación de comunicaciones sin la debida orden judicial y la violación del secreto profesional entre Uribe y sus abogados. Violaciones a sus garantías procesales incluidas la interceptación de comunicaciones sin una orden judicial adecuada y la violación del secreto profesional entre Uribe y sus abogados, expresó la defensa de Uribe para el tiempo. El expresidente, cuyo teléfono fue interceptado entre el 7 de marzo y el 9 de abril de 2018, sostiene que las escuchas telefónicas se llevaron a cabo en el contexto de un proceso judicial contra el excongresista Nilton Córdoba Manlloma, tiempo en el que Uribe no estaba siendo investigado. De acuerdo con el exmandatario para el mismo medio en mención, existen pruebas que sugieren que, a pesar de la sugerencia de cancelar la orden de interceptación, el entonces magistrado José Luis Barceló decidió transferir el informe parcial al proceso contra Uribe con la intención de utilizar la interceptación ilegal como evidencia en su contra. Esta comparación entre el caso de Álvaro Uribe y el de Laura Sarabia, en el que, respecta a las interceptaciones ilegales, resalta notables diferencias en la actuación de la justicia en cada situación, según la perspectiva de la defensa de Uribe. Mientras en el caso de Uribe, se insiste en que se emplearon evidencias ilegales en su contra a pesar de reconocerse como un error. En el caso de Laura Sarabia, la justicia tomó medidas rápidas y contundentes contra los responsables de las interceptaciones ilegales. Esta divergencia en la actuación judicial refleja, en opinión de Uribe y su defensa para el tiempo, una inconsistencia en la aplicación de la ley y en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por su parte, el expresidente se comprometió a abordar esta cuestión en sus intervenciones en diversas universidades, donde continuará disponiendo su preocupación y destacará la disparidad en el tratamiento legal entre su caso y el de Laura Sarabia. Gracias por ver el video.